De repente, su examen lo dan después de clase, ¿ya? Pero antes, cinco minutos antes, les explico cómo es el examen. Y ya después de clase, ya hacen su examen ustedes. Ya, como ustedes sabrán, van a poder ver sus cuadernos, van a poder ver videos, ya. Se van a ayudar con eso. Ya están ustedes, ya. Están ustedes y evaluarse ustedes mismos. A ver. La vista de tareas estábamos. Y habíamos hecho ya algunos escritorios, ¿no? Entonces, lo que nos faltaría es saber ordenar también ventanas en el escritorio, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que en el escritorio 1, acá está el escritorio 1, tenemos cuatro ventanas abiertas en el escritorio 2, tenemos una y así, ¿no? Entonces, miren. Por ejemplo, en el escritorio 2 yo tengo el Internet Explorer. Sí, el Internet, Microsoft Edge, el que tiene Windows 10. Ahí está. Microsoft Edge. Yo quisiera llevarlo al escritorio 4. Entonces, tú puedes hacer eso, mira. Se abre vista de tareas, lo harías de esta manera, mira. Se abre vista de tareas. Ubicas el puntero del mouse sobre el escritorio. No hagas clic, simplemente ubícalo sobre el escritorio. Una vez que ya está ahí, se muestra, subes y agarras tu ventana, le haces clic y lo arrastras. Y lo llevas al escritorio que tú desees. Por ejemplo, lo voy a llevar al 4. Y ahí lo sueltas. Y ya está, jóvenes, mira. En el escritorio 2 no hay nada. Ahora, ¿dónde está la ventana de Microsoft Edge? En el 4, acá está. ¿Ves? Ahí está. Ahora, podemos mover, podemos mover las ventanas de escritorio en el escritorio. Lo voy a volver a demostrar. Por ejemplo, en el escritorio 1 tengo el blog, el pain. Lo voy a llevar al escritorio 4. Me ubico en el escritorio 1, no hago clic, me ubico, tomas el mouse ahí, luego subo. Y lo arrastro a la ventana, lo haces clic, lo arrastras. Y lo llevas al escritorio que tú quieras. Y lo sueltas. Ya está. Así, de esa manera podemos mover ventanas de escritorio en escritorio y organizarlas. Mira, a ver. Ahí está. ¿Ven? ¿Se entiende, no? ¿Sí lo entienden? Ahora vamos a ver cómo cerrar un escritorio. A ver. Primero vamos a ver el chat por ahí. ¿Qué dicen? Ahí está. Bien, jóvenes. Vamos a ver cómo cerrar un escritorio. Y luego te enseño con el teclado. A ver. Por ejemplo, ya tú trabajaste en tus escritorios. Ya trabajaste. Si tú quieres mantener tus escritorios virtuales ahí, normal, apagas tu computadora y ahí se quedan tus escritorios. Ahora, si tú quieres cerrarlos, ya, tienes que hacer los siguientes pasos. Uno, abres la vista de tareas. Ya está. Y acá abajo, los escritorios en miniatura tienen una X acá, menos. Ahí están. ¿Ven? Y ahí lo puedes cerrar. Totalmente sencillo. Ahora, la pregunta es, ¿al momento de cerrar tu escritorio, se cerrarán las ventanas que se encuentran ahí? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? A ver, por el chat. Al momento de cerrar mi escritorio, se cerrarán también las ventanas. Por ejemplo, mi escritorio 4 tiene tres ventanas. ¿Se cerrarán esas tres ventanas? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dicen? A ver, el resto, ¿qué opina? Por el chat. A ver. No, dicen por ahí, me dijeron sí por el audio, el resto que dicen no. Sí. Se pasan al siguiente escritorio. Exactamente. Cuando uno cierra un escritorio jóvenes, se pasan las ventanas que están en ese escritorio, se pasan al escritorio anterior. ¿Ya? Mira, voy a cerrarlo. Y esas tres ventanas se pasaron al escritorio 3. Ahí están, ¿ven? Si yo cierro el escritorio 3, todas las ventanas se pasan al escritorio 2. Si yo cierro el escritorio 2, todas las ventanas pasan al escritorio 1. ¿El escritorio 1 se puede cerrar? No, pues jóvenes, no nos quedaríamos nada, ¿no? El escritorio 1 siempre va a quedar. ¿Listo? De tal manera como ya cerré todo, todas las ventanas se han colocado en el escritorio 1. Ahí está. Hasta todos han regresado al escritorio 1. Con el teclado. Con el teclado voy a anotar cómo crear escritorios. A ver, anotamos lo siguiente. Entonces, manualmente ya sabemos cómo trabajar con escritorios, ahora con el teclado. Crear escritorios, crear escritorios con el teclado. Si tú quieres crear escritorios con el teclado, en los escritorios de Windows, tienes que presionar, a ver. Ahora, control, Windows D, control, Windows D, voy a anotarlo. Control, la tecla control más la tecla Windows más la tecla D. Control, Windows D, va a crear un escritorio virtual. ¿Ya? Control, Windows D, va a crear un escritorio virtual. Ahí está. Control, control más Windows más la tecla D, crea un nuevo escritorio. Anotarlo en tu cuaderno. ¿Cómo puedo moverme de escritorio en escritorio? ¿Cómo puedo moverme de escritorio en escritorio? A ver. Mover de escritorio en escritorio. O, en todo caso, ir al escritorio siguiente o ir al escritorio anterior. Tienes que presionar las teclas control más Windows. Más las flechas del teclado. Flechas del teclado. ¿Ya? Claro está que con la flecha derecha y la flecha izquierda. Por ejemplo, miren, presiono control, anota ahí, control Windows más flechas, te permite ir al escritorio siguiente o, en todo caso, al escritorio anterior. Control, Windows, la flechita del teclado hacia la derecha, me lleva al escritorio siguiente. Mira, a ver. Ahí está. Este es el siguiente, 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 es el siguiente. Y así, me puedo ir hasta el último. Quiero regresar. Control, Windows, flechita hacia la izquierda. Y regreso, 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 hasta llegar al número uno. Y llegué al número uno. Ahí está, joven. Eso es con el teclado. Cerrar escritorios. Cerrar escritorios. ¿Cómo cierrar escritorios en Windows 10? Presionando la tecla control, más Windows, más F4. Control, más Windows, más F4. ¿Ya? ¿Ya? Miren. Voy a irme al... A ver, me están preguntando por aquí algo. Control, Windows, más F4. Va a cerrar el escritorio. Lo voy a comprobar. Me voy a ir al escritorio al último. Ahí está. Voy a irme. Ahí está, ahí está. Ya está en el último escritorio. Presiono control, Windows, F4. Cierra uno. Cierra el otro. Miren. Estoy cerrando. A ver. Acá cierro otro. Ya está. Acá cierro otro. Ya está. Acá estoy cerrando otro. Cerrando otro. Cerrando otro. Sigo cerrando. Son varios que he creado. Y ahí llegué al uno. El uno no se puede cerrar. Pues no tiene sentido. Voy a chequear si estoy... Si de verdad tengo solo uno. Abro la vista de tareas. Y solo hay uno, mírenme. No hay otro más. Y acabo de cerrar. Control, Windows, F4. Cierra los escritorios. Anoten en sus cuadernos, por favor. Bien, jóvenes. Eso es lo que quería explicarles en el Windows 10. Hay muchas cositas más que uno puede ir explicándoles, enseñándoles. Pero ya está en ti también que seas una persona autodidacta y aprendas practicando, explorando. Tú mismo tienes que ir aprendiendo. Para eso están también los videos de YouTube, cuando uno puede aprender algunos tips, algunos trucos más. Es más, a veces me he cruzado con alumnos que saben algunos tips que yo mismo no lo sé. Entonces ahí se va aprendiendo, ¿no? Por eso hoy en día la educación es así, interactiva. El profesor es un guiador, un guía, para que te guíe por dónde ir aprendiendo los temas, ¿no? Pero el alumno es libre y tiene que ser autodidacta. Por ahí, por ejemplo, en el chat, uno de sus compañeros a veces nos da algunos tips también, muy importantes, ¿no? Eso es bueno, para que ustedes mismos también aprendan. Bien, jóvenes, si no hay preguntas sobre este tema. Ya, estoy grabando, estoy grabando. Y en los videítos ya, Milagros, vas a nuevamente chequear todo lo que son escritorios, ¿no? Y voy a hacer un ejemplo rápido. Sí, dime. Rafael, una consultita. Yo tengo Windows 8.1. ¿Hay forma de descargarlo gratis, el Windows 10? Sí. ¿En mi laptop? Te lo dan gratis. Te dan gratis el... Se llama el ISO o el instador, pero te va a demorar todo un día. Descargarlo. ¿Ya? Porque pesa algo de 4 o 5 gigas. Casi medio día descargas, ahí lo instalas y todo eso. Y se va a volver un poco lenta la máquina ya que lo va a reinstalar, lo va a actualizar el 8.1. Preferible que se instale de cero todo. Nuevo. Ok, profe, gracias. Bien. Voy a crear un ejemplo rapidísimo de un escritorio para ya finalizar con esto, ¿ya? A ver, por ejemplo, me dicen, crea un escritorio, un escritorio 2, y abre ahí el internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer esto. Primer paso, vista de tareas. Segundo paso, nuevo escritorio. Haces clic al nuevo escritorio que acaba de crear, acá está en miniatura, le haces clic, y acá abres cualquier otra ventana. Ahí está. Eso es, nada más. ¿Quieres cerrar el escritorio? Ya no lo necesitas. Te vas a vista de tareas, y acá en la X lo cierras. Nada más, eso es, jóvenes, lo que hemos estado haciendo, ¿no? Pero con algunas cositas más por ahí. Y ya te di los métodos abreviados con el teclado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes cerrar una consulta? Yo te meto en la computadora. ¿Mi Windows 10? Ya. Hace días, pero ahorita lo que... Crea otro escritorio, pero con el mismo escritorio de siempre, ¿no? Con todo y los archivos que tenía. No desde cero. O sea, sí puedes crear el escritorio, pero con las mismas ventanas. Con las mismas ventanas de la... La de siempre, pues. Toda la de siempre. Mis mismos archivos, todo. O sea, no me comienza desde cero. No como acá. Claro, acá por ejemplo, creo uno y el escritorio está limpio. Claro, no... Claro, claro. Pero sí te sale el escritorio. Sí, sí, me sale... Escritorio 2, sí te sale el pelo. Escritorio 2, 3, y... Ya. Me sale con... Sí, con todo lo que tenía en la ventana 1, ¿no? Ya. Lo que pasa es que es una actualización que tiene el Windows 10. Pero se puede desactivar. Se puede desactivar. Normalmente es con escritorio vacío, pero si tú... Si te duplicas los... Si tú haces escritorios virtuales y a la vez te también abre las ventanas, es una actualización. Lo que pasa es que... Eso fue como un... En el foro de Windows, eso fue algo, una especie de reclamo. Siempre en los Windows hay un foro y una página web donde las personas de Windows que conocen avanzado comentan y quieren corregir algunas cositas que les parecen, o dan opiniones. Al crear escritorio virtual, algunos han pedido que duplique las ventanas y ahí en el escritorio nuevo ya cerrar las ventanas que tú quieras cerrar y hacer esa organización. Pero sí se puede desactivar. Como les digo, hay muchas cositas de los Windows que se van a ir actualizando. Este Windows que yo tengo es del 2018, Windows 10 del 2018 más o menos. Hay un Windows 10 del 2019, del 2020, que el 90% son iguales, pero por ahí han actualizado algo y ha cambiado un poquito. Eso ya está en ustedes también, investigar, darse cuenta, ¿no? Porque si me voy a poner a enseñar así, por actualización, voy a tener que instalar varios tipos de Windows. Entonces es algo un poco complicado. Ya están ustedes, que ustedes mismos, ya según la versión de Windows que tengan, también vayan por ahí revisando algunas cositas. Pero el 90% es lo mismo. 90, 95% es lo mismo. ¿Bien? Entonces voy a salir del Windows 10, si no hay otra pregunta más. ¿Alguien quisiera preguntar? Estoy grabando, ya con el videíto lo pueden volver a practicar, ¿no? No se preocupen, es lo bueno del virtual, que podemos volver a revisar los videos de las clases. Listo, entonces. Voy a salir de mi Windows 10, ¿no? Y regreso al 8.1, ahí está. Bien, jóvenes. Vale, ahora lo que vamos a hacer, este tema de acá, la administración de archivos. Nos va a faltar tiempo, me parece. Administración de archivos, a ver. Los archivos jóvenes tienen varias propiedades que uno tiene que conocer. Primero, crear archivos. Crear archivos. Los archivos se crean de diferentes formas, ¿no? Podemos crearlo usando el programa. Usando el programa. O podemos crearlo con la ayuda de Windows. Esto es un tema muy importante de Windows. Un archivo, nosotros también ya debemos saber identificar, ¿ya? Yo muchas veces les he dicho, ¿no? Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos que saber quiénes son iconos de Windows, quiénes son accesos directos, y quiénes son archivos. Por ejemplo, acá en mi escritorio. ¿Quiénes son archivos? Vamos a buscar qué archivos tengo acá. Acá tengo uno. Acá tengo otro. Acá tengo otro. Acá tengo una carpeta. Y seguro en esa carpeta hay archivos. Ahí está. Acá tengo otro archivo. Acá tengo otro. A ver. Acá hay otro archivo. Acá hay dos. Ahí está. Estos son archivos, jóvenes. Acá hay otro. El resto, esto de acá, todo esto, son iconos de Windows o accesos directos. ¿Quiénes son los iconos de Windows? No, se los voy a ordenar por acá. Eso también tienes que saber, ojo, eso va a venir en la práctica. Los iconos de Windows son este equipo, ¿no? Que vienen acá en Windows. Panel de control. Archivos de usuario. Papelera de reciclaje. Y, ¿dónde está? Acá está red. Estos de acá. Son. Estos de acá son los cinco iconos del escritorio. Creo que pertenecen al Windows. O sea, Windows ya los tiene. Todos estos de acá son archivos. Y todos los demás son accesos directos. Acá hay otro archivo. Y todos los demás son accesos directos. Profesor, ¿por qué? ¿Cómo usted sabe que son accesos directos? Por la flechita que tiene el icono. Ahí está, mira. Todos estos tienen flechita. Son accesos directos. Bien. Entonces, un archivo uno lo puede crear por medio del programa. Por ejemplo, si yo abro Word. Vamos a abrir Word. A propósito, el siguiente curso es Word. ¿No? Es un programa muy importante. Y lo que les puedo decir es que van a aprender mucho de Word. ¿Ya? Ya he enseñado Word en otras oportunidades virtualmente. Y de verdad ahí han aprendido mucho más que en presencial todavía. Es muy importante conocer este programito. A ver. Voy a crear un documento rápido. Rápido. Listo. Ya. Ahí tengo, ¿no? Entonces, yo tengo mi archivo ahí. Entonces, esta es una forma de crear archivos, ¿no? Abres el programa y haces tu documento, tu archivo. Haces un dibujo en lo que tú desees. Y cómo se cree el archivo al momento en que lo guardes. ¿No? Todo programa, todo programa tiene una pestaña o un menú archivo. Archivo. Guardar. ¿No? Y lo voy a guardar por acá por mi escritorio. Acá se busca. Ahí está, ¿no? Y acá vamos a darle un nombre. Y lo guardamos. Listo, jóvenes. Cierro el Word. Esto ya lo vas a aprender, ¿no? Lo que te estoy explicando acá es cómo crear un archivo. Por acá debe estar acá. Está, mira. Listo. Voy a organizar mi... Tengo todo un desorden en mi... Mi escritorio. Y voy a colocar... Voy a ir ordenando los archivos por acá. Ahí están los archivos, ¿no? Listo. Esto es nada. Bien, jóvenes. Ya acabo de crear un archivo. Mira, este es. ¿Ya? Y todo archivo, todo archivo tiene las siguientes partes. Vamos a anotar acá. Partes de un archivo. El archivo tiene su ícono, que tú debes aprender a reconocerlo. Tiene su nombre. Y tiene su extensión, ¿no? Este hemos hecho, ¿se acuerda? O no hemos hecho todavía. Y hemos hecho esto, jóvenes. Los archivos. Búsquedas de archivos. Todavía no hemos hecho, ¿no? Me confirman, por favor, por el chat. Sí, no. Acá hay un sí, por acá abajo hay un no. Hemos hecho búsquedas de archivos. Ocultar archivos. Eliminar los archivos. ¿No hemos hecho eso? Me confirman, por favor. No. No, no. El resto. A ver. No. Entonces, ya. Seguimos entonces, jóvenes. Entonces, como les decía, los archivos tienen un ícono que debemos reconocer para saber de qué programa pertenece. Tiene su nombre y tiene su extensión. Eso tiene un archivo. ¿Ya? Está acá. Acá, por ejemplo, acá ahí tengo un archivo que, según el ícono, pertenece a Word. Tiene su nombre y su extensión siempre está oculto. Y luego te voy a enseñar cómo mostrarlo, cómo mostrar su extensión. ¿Ya? Cómo mostrar su extensión. Ahora, voy a abrir Excel, por ejemplo. Voy a abrir Excel y voy a crear un archivo de Excel. Excel, uno de los programas también muy importantes que ustedes deben manejar. Te permite calcular todo tipo de operaciones matemáticas, financieras, estadísticas. Todo esto te permite el Excel, ¿no? Voy a hacer una suma rápidamente. Ahí lo tengo. Y listo. Lo voy a guardar. Archivo. Guardar. Como les digo, todos los programas tienen para guardar, ¿no? Archivo. Esta pestañita. Todos tienen archivo. Todos los programas tienen un menú o una pestaña de archivo. Ahí está. Y todos tienen ahí para guardar. Y acá tú tienes que escoger dónde lo guardas, ¿no? A veces te dan carpetas ya creadas o tú tienes que ya escoger acá en examinar y buscas en qué carpeta lo quieres guardar. Voy a guardarlo acá en el escritorio y le voy a dar un nombre. Sueldos, por ejemplo. Ahí se escribe el nombre, ¿no? De un archivo. Ya está. Y lo guardas aquí. Clique en guardar y ya está guardado. Acabamos de crear otro archivo. Acá está. Por acá debe estar. Y acá está, miren. Y según el ícono, que tú también debes aprender a reconocer, este, cuando tú veas estos íconos, porque son archivos de Excel. ¿Bien? Así, jóvenes. Por ejemplo, voy a hacer un archivo del blog de notas. Tienes que abrir el blog de notas de la forma como tú veas. Escribes algo y lo guardas. Archivo, guardar. Ya está. Igualito, ¿ven? Como les digo, todos tienen el menú archivo. Todos. Ahí está. Archivo, guardar. Todos tienen guardar. Y lo guardamos ahí. Vamos a ponerle ahí. Contactos. Por ejemplo, ¿no? Y lo guardas. Y lo voy a cerrar en la X. Y por acá debe aparecer. Ahí está. Puedes guardarlo en el escritorio, en tu CV, en el C, en el D. Todo esto lo vamos a aprender también cuando ya vamos llevando Word, Excel, todos esos programas. Ahora, con Windows también puedes crear archivos, pero archivos vacíos, pero sí se puede crear. De esta manera, mira. Con Windows voy a crear rápidamente algunos archivos para tocar el tema de la búsqueda de archivos. Mi derecho, nuevo, documento de texto. Perdón, por acá. Voy a hacer uno más de Word. Por acá debe estar Word. Acá está. Documento de Microsoft Word. Voy a ponerle carta. Es un archivo vacío. Ya existe carta. ¿Se debe cambiar el nombre? Sí, ya existe. Voy a ponerle oficio. Por ahí debe haber un archivo llamado carta. Ya está. Ahí tengo uno de Word. Voy a hacer dos de Excel. Clic derecho sobre el escritorio. Nuevo. Y acá aparece una lista, mira. Hoja de calcio. Ya está. Voy a ponerle planilla. Ya está. Clic derecho. Nuevo. Voy a ponerle planilla. Vamos a ponerle ahí gráficos. En Excel también podemos crear gráficos estadísticos. Ahí está. Bien, ahí tengo de Excel. Voy a crear ahora de PowerPoint. Acá está. PowerPoint. Presentación. Para que ustedes también vayan conociendo sus íconos. La pobreza. Mi derecho. Nuevo. Presentación de PowerPoint. El virus. Así voy a colocarle algunos nombres, ¿no? Ya está. Dos nada más. Voy a crear uno de Publisher. Por acá debe estar Publisher. Acá está Publisher. Calendario. En Publisher uno puede hacer calendario, puede hacer tarjetas de invitación, representación. Puede ser diplomas, ¿verdad? Todo esto también van a aprender. Diplomas. Dos nada más. Voy a hacer dos de vicio. Dos de vicio. Voy a ponerle organigrama. Y voy a ponerle por acá debe ver vicio. Plano. Y así, jóvenes. Puedo ser de varios programas que el mismo Windows tiene acá. Ojo. Es lógico que los programas tienen que estar instalados para que aparezcan acá. Si no los tienes instalados, pues no van a aparecer en esta lista. Inclusive de Cole también puedo crear, ¿no? Del blog de notas, de access, de cualquier programa que tengas en esta lista. De esta manera también se pueden crear archivos. ¿Bien? Listo. El siguiente tema. Nos va a faltar tiempo, les dije. Antes que se acabe la reunión. ¿Qué les parece si el sábado, yo sé que la mayoría trabaja, el sábado podrán, esta clase es gratis para simplemente tomar unos temas y poder explicarles el examen para que lo hagan el sábado? ¿El próximo sábado? De 8 a 10 de la noche, ¿podrán? El examen se puede dar en cualquier momento, ojo. El examen lo puedes dar en la hora que tú quieres porque es virtual. No le voy a poner tiempo. O sí les voy a dar un tiempo accesible, ¿ah? Para que lo puedan dar tranquilos. Pero hay unos temitas que quiero culminar y para el día domingo ya empezar Word con tranquilidad. Pero el sábado quiero hacer una clasecita gratis para ustedes, para nivelarnos. De 8 a 10 de la noche. A ver, tengo de 4 a 7. De 8 a 10. ¿Qué dice el resto? ¿Está bien? El próximo sábado, de 8 a 10 de la noche, hacemos Windows, les doy el examen y el domingo en la mañana empezamos Word. ¿Está bien? ¿Qué dice? Listo, entonces. Ya, profe. Normal, pero no... Normal, profe. Voy a dejar en el Classroom la propuesta que le estoy haciendo y ustedes me confirman con un sí todos los que pueden asistir el sábado de 8 a 10 de la noche. O de repente, ah, pues no, ya no podemos ni salir a festejar nada porque estamos en toque de queda a las 10 de la noche. Así que es normal, no creo que no estén en sus casas. De 8 a 10 ya estarán por ahí en sus casas ustedes. ¿Todo bien? De 8 a 10 de la noche. Esto es lo que puedo hacer para poder nivelarnos ya que tenemos unos temas pendientes. Ya el examen también ya muy tarde. Yo sé que hoy día es domingo, quieren estar con sus familias. Pero el sábado sí o sí hacemos los temas y el examen. Y el domingo empezamos Word en la mañana. ¿Todo bien? Igual hago la pregunta en el Classroom para que me confirmen todos, ¿ya? Igual en el grupo. Entonces, programense bien para el sábado para terminar Windows. Profe, entonces el sábado sería el examen. El sábado el examen, ya. Pues ya me ganó el tiempo, de verdad. ¿Ya? ¿Todo bien? Listo, entonces. Entonces continúo para terminar este tema, ¿no? Nos quedan unos cinco minutitos para ya terminar la clase y voy a terminar con este tema. Así quedamos, ¿ya? Igual en el grupo los voy a ir avisando. Bien jóvenes, entonces el archivo se pueden crear como les estaba explicando. Y acá también ya hemos creado algunos y vamos a hacer lo que es búsqueda de archivos, ¿ya? Voy a hacer hasta donde me dé el tiempo. Buscar archivos. Los archivos se pueden buscar de diferentes formas. Por nombre. Y por extensión. Y por extensión. Por nombre o por extensión. ¿Ya? Eso se puede buscar archivos. Entonces voy a hacer los pasos como buscar archivos para que ustedes lo puedan ir preguntando. Y por extensión ya lo hacemos la próxima vez sábado. Si nosotros queremos buscar archivos por nombre, los pasos son los siguientes. Abrir el explorador de archivos. Dos. En el panel de búsqueda. Escribir el nombre. Ya está. Eso nada más es buscar, ¿ya? El explorador de archivos lo puedes abrir con el teclado. Presionando la tecla Windows más E. Windows E abre el explorador de archivos. ¿Ya? Windows E abre el explorador de archivos. Y en el panel de búsqueda se escribe el nombre y él lo va a buscar. Bien, anoten en sus apuntes. Este archivito de blog de nota lo voy a guardar para ya. La próxima clase seguir con estos temas. Listo, entonces. Voy a hacer un ejemplito y con eso terminamos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un archivo que le di el nombre de carta, vamos a suponer, pero no me acuerdo dónde lo guardé y tampoco, no sé dónde está. Pues no, y quiero, sé que está, existe, pero no sé dónde está. Entonces puedo ayudarme buscándolo. Se abre el explorador de archivos con Windows E. Ahí está, ese es el explorador de archivos. Lo puedes abrir acá también. Abres este equipo, es lo mismo. El explorador de archivos tiene varios nombres. Y el panel de búsqueda, jóvenes, es este que está acá al lado derecho. Aquí, este cuadrito es el panel de búsqueda. Ahí tú escribes. Ya siempre se recomienda buscar aquí en este equipo, para que busquen todas las unidades. Porque se puede buscar por unidad también, ¿ya? Entramos a la unidad y lo buscamos, ¿ya? Pero lo voy a buscar acá en este equipo. Acá. Este es el cuadro o panel de búsqueda. Y escribes ahí, por ejemplo, carta o el nombre del archivo que quieras buscar. Y automáticamente, Windows comienza a buscar ese archivo. O la palabra carta. Basta que tenga la palabra carta, te lo va a mostrar. Mira, a ver. Y como ustedes ven ahí, comienza a buscar archivos de todo tipo. Inclusive, acá hay un audio, carta, dice, de Antonio Cartagena, ¿no? Eso es buscar archivos, jóvenes. ¿Bien? Entonces, ahí ya hice un ejemplito. Bien, jóvenes. Entonces, el próximo sábado quedamos de 8 a 10 de la noche. Es unas horas que voy a hacer para ustedes, para poder ya terminar estos temas, ¿ya? Y algunos temitas más con archivo que nos queda pendiente. Y una vez que terminemos esos temas, el examen, ¿ya? Para ya el día Windows, el día domingo en la mañana empezamos Work on First. Bien, nos estamos viendo. Que tengan un bonito domingo. Disfruten ahí el domingo en familia. Váyanse a darte una vueltita, ya que ahora se puede salir domingos. Y con cuidado, porque ahorita el virus está fuerte. Tengan mucho cuidado y cuiden a sus familias. Nos estamos viendo. Nos despedimos por el WhatsApp también. Ya les paso los videos en breve, ¿ah?